Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Patinando la Península. Esta vez nos vamos hasta el centro, hasta Madrid, donde hablaremos con Dani Yadar, diseñador de Escapers, arquitecto y patinador, eso lo primero. Y sobre más cosas que veremos ahora. Bueno, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Bueno, ahí vamos. Siempre tienes el día bastante complicado, son muchos compromisos y tal, así que antes de nada, pues agradecerte un ratito para esta charla. Gracias a ti, hombre. Y nada, seguro que va a ser de mucho interés para todos. Nada, para los que no lo sepan, pues tú eres de Logroño, no de Madrid, ¿no? Y empezaste, supongo que en la calle, ¿no? Puro estricto. Sí, 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 claro. Bueno, yo empezaría, me imagino, empezaría a patinar en el 97, podría ser igual, me calculo yo. Yo tenía 13 años, acá en el 43, casi 30 años, pues sí, por esa época. No, antes, perdón, no me equivoco, en el 97 no. Si la estamos en el 92, aquí está de 30 años, pues en el 93, o sí. Y en aquella época en Logroño, pues con 13 años, pues imagino, no había ninguna escena. Y con un amigo de clase, que se llamaba Fofi, pues vimos la película Trashim, la mítica película Trashim, y nada, buscamos desesperadamente un patín. Y yo conseguí un banzai de estos rosas, conseguí otro y tal, y nos fuimos a la plaza de Espolón, del centro de Logroño, que había ahí unos escalones, y unos bordillos y tal, y así un poco empezó. Y luego, ya un poquito más adelante, ya montaron el esquepar de Chiribitas. Sí, que es uno de TikTok, ¿no? O sea, eran, creo que un cuartel, un plano, pero bueno, de ese estilo, ¿no? Prefábrica. Sí, tenía el fanbox de chapa, que tenía el esquepar antiguo de Alcoventas, que era el mismo de chapa, con dos cuartes, un plano, que eran unas escaleras a un lado. Tenía una mini rampa también de chapa, y luego un par de cajones que apañamos nosotros para que sacamos en un segundo y tal, más o menos, para que en la época era un señor esquepar. Y bueno, yo recuerdo en esa época que empezó a patinar muchísima gente de Logroño, y había como tres o cuatro pandillas de skaters, la mía, la otra, los de más allá, o sea, digamos, o la había 40 o 50 personas patinando todos los días en el esquepar. O sea que... Claro, o sea, del que... Del que hablaba yo es otro, ¿no? Este de Móbulo de TikTok. Sí, ese fue ya mucho más posterior. Vale. Fue mucho más posterior. Yo estoy hablando del primero de todos, el de Chiriquitas, que era un fanbox de chapa como las Alcoventas, una mini rampa, y una esplanada de ordeón. Y ahí es donde se los metieron en la adolescencia, pues, haces tus amigos, tal, haces pandilla y tal, y empiezas a patinar, y ya, y pues eso, pasábamos todas las tardes patinando, y bueno, pues... Y así empezó un poco el tema en Logroña. Claro. Te digo, fue un boom, fue un boom porque de repente empezaron 40, 50 personas, tres, cuatro, cinco pandillas de skaters diferentes. Ahí teníamos nuestras igualidades, tal, pues... ¿Cómo en la película? ¿Cómo en la película? Como en casi. Sin jugar. ¿Y se mantuvo esa gente o fue cayendo por el camino, supongo, como fue la tónica general? Algunos fueron cayendo, sí, algunos fueron cayendo, lógicamente. Algunos montaron a tiendas, yo creo que de esa generación solo quedamos Vision, yo y un poco más, Agustín y alguno más, y a los demás si te sigues teniendo en contacto con él, si te sigues teniendo colegas y al igual estar con otras cosas, y tal. Claro. Hay una nueva generación y gente que patina en la película. Sí, ¿no? Y bueno, sobre todo también desde que se construyó pues la plaza que tú diseñaste, ¿no? Supongo que eso, avanzando un poco hasta el presente, eso provocaría otro re-boom, digamos. Sí, fue otra etapa, como que empezó otra etapa. En Logroña hubo varias etapas, primera fue la etapa de Chiribitas, luego hubo otra etapa que una gente de Miranda adentro nos donaron unas rampas de madera y entre todos alquilamos una una industrial y tuvimos ahí unas rampas de madera, creo que salió algún truco en la parte que tenía en Norway. Ah, sí, de un banco, ¿no? Una rampita de salto con un banco. Sí, correcto. Eso era una industrial que alquilamos entre unos cuantos y tal, y esta gente de Miranda, él y compañía nos donaron unas rampas que ellos que no recuerdo bien por qué o por qué no podían tenerlas ya allí o no me acuerdo por qué. En el caso que nos las dieron se montaron allí y fue otra etapa del skate de Logroño. Luego vino la etapa del skatepark que comentabas al principio de prefabricados que está en otra zona de Logroño en las Norias. Fue otra etapa. Y luego otra etapa más que fue la etapa del indoor del mar que fue una etapa estupenda que teníamos unos maravillosos que montó Luis. Con tienda, ¿no? Sí, era con bar y ese, sí, había un ambiental también de patín increíble. Luego ya cerró eso y la siguiente etapa ha sido la de el skatepark y luego la que venga en un futuro. Las cosas van cambiando y las generaciones son otras. Ahora los que patinan son chavales más jóvenes. Sí, más ahora pues que está el skate pues en boom en todo el mundo y pues estarán empezando gente, vamos, fijo. No sé si cada semana pero prácticamente porque Logroño también es una ciudad grande. O sea que se notará. Sí, Logroño que serán 360.000 habitantes más o menos, la mediana tirando a pequeña pero bueno la verdad que hay un muy buen ambiente de patín porque siempre que voy siempre hay con barrigas es con el otro y si no con el otro eso es lo principal. Sí, sí, sí. Y entre todas estas etapas hablando ya un poco más de tus etapas personales digamos llegó una etapa en que te marchaste a Sevilla a estudiar, ¿no? Entonces a estudiar arquitectura ¿no? Claro, y ahí empecé a estudiar arquitectura con 18 años en Sevilla y ahí bueno pues fue una etapa de conseguir estudiar y tal pero tal de puro patín vamos fue una época muy de patín de patinar muchísimo tuve una racha mala también porque me rompí por primera vez la rodilla me rompí el ligamento costado y menisco me recuperé relativamente rápido fue una etapa que también me ayudó a dejar un poco el patín y avanzar un poquito atrás pero bueno fue una etapa de puro patín de patinar casi todos los días 4 o 5 horas 6 horas sí muy productiva porque digamos ahí fue te hiciste un par de partes de vídeo estabas ahí presente digamos en los medios yo te veía en fotos en las revistas luego salía lo que decías antes el vídeo Dogway o un vídeo de Mac también había imágenes claro si tienes más tiempo es el momento adecuado vas a buscar Spos patinas en el Skatepark y tal es el momento 20, 22, 26 estás físicamente estás bien motivado estás hiper motivado aparte yo creo que un cambio de ciudad ¿no? la etapa dorada de patín sí el cambio de ciudad conocer amigos nuevos claro todo ese junta con Mac con el Muñoz con Héctor con Rayo hay nuevos amigos ahí y tal eso fue una para mí me ha pasado antes de las cámaras en Gorilla hasta eso burro esa época fueron ha habido muchas etapas muchas etapas ha habido también etapas de bajón con lo que tenía que entrar a ti el patín es así duro sube y baja como una noria es que no que no te da la vida que no estás físicamente que no estás mentalmente pero esa época de Sevilla fue muy buena en cuanto a lo que se hacía el patín fue muy buena ¿cuántos años fueron? 3, 5 no yo ya estuve 4 o 5 estuve 4 o 5 años en la carrera en la universidad creo como 4 y medio porque me fui a mitad de curso porque ya me salí un trabajo en Bilba y me fui a Bilba a trabajar sí entonces ya lo que me quedaba el proyecto final de carrera ya lo hice ya estando ya en Bilba y pues ya vino otra etapa diferente pues una etapa en la que patinas menos empiezas a trabajar justo el último año de estar en Sevilla me rompí la otra rodilla y no me la operé con lo cual tenía la rodilla mal que se me inflamaba con orgura fue una etapa en Bilba pues sí que muy bien a nivel laboral porque empiezas a trabajar vivía en una casa a 100 metros de la cantera pero es una etapa de estas que patinas una vez a las 10 días una vez a las 10 días y te vas dolorido a casa muy mal desde el punto de vista del patín una etapa un poco un poco mala mira bueno pero antes de de dejar así Sevilla digamos tú en Sevilla pues le recuerdo que tengo yo así primero de dejar Güelle y tal es el mega rail de la estación que no sé si sigue y que luego pues la gente le fue dando un poco pero abriste tú ese spot de barro o ya le había dado antes como por si la gente no sabe creo que es un rail de 12 ¿no? sí es Wuhan yo creo que son 12 o 13 escaleras no le llamamos en las 13 de que ya vale pues 13 en la puerta de la estación de buses muy picado Wuhan está muy picado cuadrado ancho ha desaparecido ese spot porque no son las escaleras y tal cierto hay un vídeo ¿no? hay un vídeo tributo al spot vale sí lo puedes buscar en el perfil del club es que yo creo que no tiene derecho o Wuhan o Wuhan las que son no sé pero sí sí ha cambiado el spot ya no sé qué lo que se hizo la gente ahí ya está hecho yo creo que antes de darle yo igual me equivoco pero yo creo que yo creo que le dio Roberto Alemán pero no sé si fue antes después o al mismo tiempo pero quiero recordar que antes le dio luego yo me lo hice de 50 y luego al tiempo volví con y me lo hice de pivote pero luego la gente luego lo reventaron Marcos Castellanos se lo hizo de Baja de Lipe luego se hicieron muchos más trucos más adelante sí también saltando las escaleras y tal saltando las escaleras yo no me la salté mucho un ollie y un ollie creo las lesiones no fueron ahí ¿no? no 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 fueron ahí no fueron la primera fue en el skipper de San Jerónimo que era un skipper muy parecido al de Plata de Armas que tiene el típico cuárter con plataforma y barandilla pues saltando el cuárter saltando de la barandilla ahí me rompí la primera y luego la segunda vez me la rompí en un handrail después que apoyas se te gira la rodilla y te hace una barandilla que además la pusimos nosotros en las escaleras que están justo detrás del placa de armas sí, las que van al skate que hay un vídeo también en Skatefield Mac hiciera un vídeo del montaje y esos días pusimos una barandilla y ahí me rompí la rodilla y entonces ya me fui a Bilbao sin operarme la rodilla estuve allí cuatro años o cinco años trabajando en un estudio de arquitectura y cuando ya me vine a Madrid es cuando me operé la rodilla vale, lo dejaste ahí pendiente ese periodo en Bilbao fue mucho más no fue una época muy buena para mí de patín, pero bueno en el laboral pues empecé a trabajar con otras otras cosas en otra buena vida y relacionando un poco con eso lo laboral con lo patinetero decíamos antes ahí en la etapa de Sevilla de arquitectura cuando tú empezaste a estudiar arquitectura ibas con mente de diseñar parques o te apasionaba la arquitectura o te apasionaba la arquitectura veías eso como una opción o ni la valorabas no, al principio francamente no sobre todo cuando empezaba no ganaba porque no tienes una perspectiva de tu futuro de la bola al menos no la tenía clara también estaba más enfocado sabía que tenía que estudiar porque era una obligación porque era para mi futuro pero tenía 18 años lo que quería era patinar pasándolo bien estabas como más pensando en el patín en patinar en grabar en pasándolo bien y tal y yo creo que los primeros diseños de Skipars igual había hecho alguno antes pero los primeros fueron pues típica asignatura de la carrera pues que tienes que hacer un proyecto pues iba a volver entonces recuerdo que en el primero o segundo año hice un proyecto para la universidad que no se ha construido ni nada tienes que hacer proyectos pues tienes que hacer un proyecto de Skipars una zona que había así un poco marginal debajo de un puente y tal y creo que me pusieron buena nota y les gustó a los profesores y tal y esos fueron un poco los primeros diseños de Skipars para que quede a dibujar y tal ya estando en la carrera creo que antes incluso así que un poco en plan un plan paja mental ya estando en Logoño pues dibujamos un diseño para modificar en Skipars y tal bueno un diseño que haces un plan en tu casa ya no va a ningún lado entonces pues lo haces para ti para un plan paja mental sí pero te obliga a hacerlo sí a pensarlo y tal todo cuenta pero el el trabajo de Bilbao no era para hacer un parque no era un estudio imagino normal digamos sí bueno era un estudio de arquitectura que lo llevaba un chico de un chico de Bilbao que se llamaba Diego Diego Arte y él era surfero un majísimo a José que es mi amigo ya fue mi jefe pero yo a día le considero un amigo y ellos hacían moderas campos de fútbol las plantas de torres cubiertas la tecnología esencial y ahí es donde dentro del estudio es donde surgió la posibilidad de hacer los primeros estudios fueron proyectos en los que yo estaba involucrado pero eran proyectos del estudio de arquitectura no era ya 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 exacto ibas como la empresa pero no con tu nombre ahí ya no sé en directo sí 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 vale 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 sí 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 vale el el de Amurrio que que sigue estando ahí en pleno funcionamiento de hecho era lo lo que te quería comentar también era una muestra de cómo rápidamente cuando tú empezabas a diseñar un parque empezabas a hacerlo de una forma mucho más patinable diferente y original de lo que se estandarizaba en esa época porque esos parques que me citas estamos hablando de yo creo primera mitad 2000 antes de 2010 fijo y y por ahí estaban los los parques prefabricados en boga vamos y y ahí tú pues ya metías detalles originales que si banks bordillos en curva escaleras combinadas con manualeras cosas que ahora pues ya se ven digamos un poco normales en un parque pero tú ya metías diseños de de un skater de de a pie se nota si en esa época pues o bien se hacían los típicos esquepas de hormigón tipo plaza de armas diseños más de los años 90 con pirámide central y tal o si no ya eran esquepas prefabricadas no creo muchas más referencias o más tantos típicos diseños de los años 90 pues eso una pirámide en el centro y cuartas a los ramos exacto bueno si tenía un poco esa intuición de pues eso de que había que enfocarse más en otro tipo de diseño con otras con otro otra forma espacial de distribuir las cosas y otras texturas un poco no sé si llamarlo un concepto un poquito más paisajístico más de integrar el diseño en la ciudad y era un poco así como empezó un poco y luego cada vez lo fui digamos juliendo más pues ya en los diseños que ya fueron en otra campaña por su vida en esos años era también en aquella época yo creo que el esquepar de Amurrio y el de Llanes en aquella época fueron los primeros esqueplazas que se hicieron en piedra no sé si el de Amurrio fue posiblemente el primer esqueplaza de piedra que se hicieron en España todo de baldosa y módulos de granito y tal que yo sepa sí pero bueno era la época también de en Estados Unidos el boom de las esqueplazas los directs DC sitios enormes de cemento no era eso porque lo tuyo era como tú dices más integrado pues con algo de naturaleza también buen material y cosas más juguetonas digamos pero coincide en la época supongo que tú estabas al tanto viendo lo que estaban haciendo por allá también sí claro lo que se estaba haciendo en América claro en el caso de América es que es curioso que de ahí surgieron un poco las esqueplazas y tal nuevos diseños de esquepas pero yo creo que a día de hoy sobre todo en España y en Europa poco les hemos adelantado en todo lo que tiene que ver con las esqueplazas porque yo no conozco ninguna esqueplaza en Estados Unidos que esté chancraí igual ahí la desconozco y también tiene alguna explicación no sé si por el mercado de allí o por lo que sea pero aquí en Europa sí se han hecho muchas esqueplazas de piedra mientras que en Estados Unidos se siguen haciendo esqueplazas más tipo street lead sí monumentales sí seguramente enormes hay esquepas enormes de esqueplazas que tienen todo tipo esquepas de bands o cualquier otro esquepas pero no veo yo que en Estados Unidos hayan hecho todavía una esqueplaza en piedra como lo que visito en Santiago no veo que y me resulta aburrido porque conozco algunos esquepes americanos que dicen joder que suerte tenéis en Europa que os hacen esqueplazas de piedra aquí todos los esquepas son de hormigón estamos hartos como ya la gente en España dice ojalá tuviésemos dos esquepas de bandera en Estados Unidos pero si al final estés donde estés siempre siempre te quejas por algo bueno pues sí que es cierto nunca me había fijado en eso pero sí siempre que salen pues es en ese tipo de parques y te quería comentar por un por una conexión que hubo hablando esto de las esqueplazas una de las primeras no en Estados Unidos sino en Canadá fue la de Vancouver de hecho el módulo que es un bank con escaleras adyacentes siempre se le llamó un Vancouver porque era el único sitio donde había aquí luego lo hicieron en Leyoa y ahora es un elemento que es bastante habitual en los parques para reseñar un poco la importancia de esa esqueplaza y esa gente pionera en ese concepto hace unos años contactó contigo ¿no? ¿cómo fue ese tema? ¿qué buscaban? ¿cómo quedó la cosa? yo creo que fue en 2018 hace 3 o 4 años se contactaron conmigo porque bueno el skatepark de Vancouver en México está debajo del puente por lo que luego averigüé y tal y me enteré pues era era un tipo de parque entonces conserva el suelo de parque suelo de asfalto y construyeron digamos lo que son las escaleras los bordillos el cuartel la piranha y todo eso se construyó sobre el parque con lo cual tienes una esqueplaza con bordillos de granito de piedra está muy guay pero el suelo es apestoso el suelo es apestoso bueno en aquella época ya fue un avance tremendo porque era la primera esqueplaza que se hacía en Canadá con bloques de granito con bancos de piedra en aquella época fue revolucionario pero la gente que patina allí habitualmente pues pues cuando me contactaron me decían qué suerte tenéis en España que tenéis esqueplazas de granito con suelo perfecto como el del magma y tal deseamos algo así y tal y surgió la posibilidad bueno surgió a ver había una especie de proyecto un macro proyecto urbanístico que que podía afectar a esa esqueplaza que podía hacer que la esqueplaza desapareciera entonces se planteó hacer una otra esqueplaza en otra ubicación pues pues me trabajé junto con con una constructora de allí de esquepas que se llamaba New Line Esquepas pues trabajamos un poco en buscar una nueva localización un poco de un poco de engagement como llaman ellos con los usuarios para ver qué es lo que quieren y tal pues básicamente el anhelo que tenían allí los esquepas allí era tener un sitio con un buen suelo porque allí no hay no hay ni siquiera tienen una plaza o así spot espontáneo con un suelo de piedra o bueno o sea el único spot que tienen que es el que está en el campo de fútbol donde sale siempre patinando este es el Hammington incluso ese spot el suelo no es bueno o sea que no tienen un sitio con un suelo que digas que guay un suelo tipo piedra perfecto como los que por ejemplo en Barcelona o aquí en Madrid entonces ese era su principal anero hacer una nueva esqueplaza aprovechando que la antigua la de Vancouver invisiblemente iba a desaparecer y ese era un poco el objetivo del proyecto pero ese macro proyecto quedó un poco en stand-by y tal y bueno ahí se ha quedado un poquito la cosa bueno cuando salga igual nunca se hace nada o de repente un día el día que menos te lo espera pues de repente se reactiva esa idea de momento un poco en casi 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 bueno y cuántas cosas habrás tenido que empezar a trabajar y que se hayan quedado en nada o en medio no pues sí bueno los proyectos hasta que no acaban pues puede estar entre temas políticos económicos eso es una infinidad de factores hay que trabajar con esa incertidumbre sí de que se base esa incertidumbre es otro otro factor más que tener en cuenta y hablabas ahora pues eso de los materiales de piedra que buscaban aquí y tal yo tenía una curiosidad que es que tú has hecho pues o sea has diseñado parques para el norte muchos algunos para el sur y también pues para el centro o renovación de algunos de asistentes pues como el de Nepal entonces para una visión así general sin entrar en muchos detalles qué cosas tienes que tener en cuenta para los materiales según la zona que vas a trabajar porque por ejemplo arriba mucha lluvia mucha humedad en el centro temperaturas extremas en el sur mucho calor entonces yo entiendo que el planteamiento de materiales tiene que llevarte bastante tiempo también a ver si vamos a ver eso es una cuestión un poquito que va en una fase un poquito posterior antes que todo eso hay tres cosas que son fundamentales en cualquier proyecto primero es el modelo de gestión el modelo de gestión que es lo mismo hacer un esquema con un ayuntamiento una obra pública que hacerlo con un cliente privado o una colaboración privada o pública eso es el modelo de gestión entonces las leyes son totalmente diferentes cambia totalmente la forma de proceder de todo el proceso el otro aspecto es el concepto qué concepto de esquema quieres eso lo ideal es tener una cercanía con los usuarios si hay una escena local si hay una escena local fuerte o al menos hay alguien que patine pues dejar de definir bien el concepto o en qué concepto de esquema qué tipo de esquema es el que la gente aquí necesita o está deseando o cuál es qué tipo de esquema es el que anhela y una vez que tienes ya claro eso pues ya te vas al contexto concreto de dónde se va a hacer aquí vale vale pues en este espacio pues es muy grande es muy pequeño ya entras en otras cuestiones económicas cuánto tener disponible porque igual tenemos mucho espacio pero no hay estudiante presupuesto para tanto pues vas poquito a poco pero claro no es el concepto o ya viene todo lo demás todo lo demás si todo condiciona el resultado final claro si en la segunda etapa que es decidir definir el concepto del esquema se ha decidido que tiene que ser un flow park pues lo lógico es irte a lo de un porque se trabaja de forma más artesanal de formas orgánicas no lo vas a hacer en madera en exterior por ejemplo o si te vas a una esquema o si el concepto es una esquema o algo así y hay suficiente presupuesto y tal pues igual puede ser granito en el caso de Santiago de Compostela o en Galicia en general pues una zona que llueve mucho hay canteras locales de granito es el mejor sitio no hay un sitio mejor en España para hacer una skate plaza en granito porque los skapes de hormigón los que están cerca del mar sufren mucho la erosión no es lo mismo en el interior cuando se acerca del mar pero bueno son decisiones que se van tomando durante el proceso no desde el principio esto pues no se va abriendo un poco sí pero que bueno yo entiendo que también con todas estas experiencias pues cada vez el proceso es más rápido una vez que se decide una cosa ya rápidamente sabes más o menos qué opciones quedan y tal y tal y la experiencia supongo que te habrá dado pues un grado ¿no? en ir y dar una claro oye si tienes una reunión para un skaper y te reúnes con los usuarios y con el ayuntamiento y te dicen no mira queremos un skaper que tenga un bowl y que tenga no sé qué pues posiblemente lo más lógico en el bowl ya es que sea hormigón tecnológicamente no hay una alternativa mejor a la policía no sé que sea en el interior igual te lo planteas en hacer en madera pero si es en el exterior y quieren un bowl pues lógicamente te va a ser hormigón que tienes el inconveniente de que la climatología es muy mala pues igual puedes probar o no intentar algún tipo de capa de protección es un preso ya vas definiéndolo poco a poco lo que te digo es qué tipo de gestión y qué concepto es que hay para y luego a partir de ahí ya se va poco a poco se va deduciendo todo lo demás y antes de término un poco contando un tío te decía siempre un poco contando cosas con el sentir de los potenciales usuarios o si hay una asociación o si hay un club o si no hay un mínimo de escena local pues a veces ni eso porque a veces te encargan un skaper en un sitio en el que no hay siquiera escena un skater trae tres scooters y dos bikers hay mucho más entonces todo es de 15 años entonces tampoco hay una escena pues hacer algo poco para todos y tal cada proyecto en ese sentido pues hay que ir trabajándolo poco a poco y mil variadas y ya para terminar con el tema este de los proyectos y tal de los años para aquí pues o sea visto reconocido tu trabajo en diversos medios por ahí yo creo que han aumentado las llamadas ¿no? entonces trabajas en supongo muchas veces trabajas en varios proyectos a la vez ¿no? mientras entregas uno estás pendiente de otro y cosas así ¿no? Sí sí lo normal es que pues igual tienes varios encargos y cada uno está en una fase diferente igual en uno estás empezando a diseñar en otro estás ya iniciando la obra y en otro estás terminándola pues eso no es malo porque en realidad los proyectos surgen cuando surgen y se hacen cuando se pueden hacer o a veces estás en una tepa que no es mucho trabajo y luego hay más trabajo es un poco el día a día del trabajo y sin dar nombres ni datos en estos momentos ¿tienes mucho lío o está tranquila la cosa? No a ver se están haciendo muchos proyectos además he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos también en Francia trabajando allí y este año hemos hecho bastantes diseños hemos terminado una obra en San Palais en el sur de Francia otra en Burdeos y hay proyectos que están en caminos algunos de ellos ya sabes perfectamente cuáles son pero sí se están trabajando en cosas ahora es una época pues no sé si es el efecto Olimpiadas también yo creo que también influye un poco el efecto Olimpiadas de las administraciones públicas los ayuntamientos pues digamos se hacen conscientes de que si es un deporte olímpico pues tienen que tener un efecto ya sí algún efecto tendría eso hay un poco de efecto Olimpiadas yo creo que es una pieza básica en la negociación aunque no nos importe nada las Olimpiadas a la hora de hablar con los políticos siempre se dice eso porque sabes que eso les va a entrar bien aunque en el fondo te sé igual y bueno pues surgirá efecto sí aunque como skater no te importen las oligas sí que por ahí eres un interés institucional y de nuevos ayuntamientos y tantos porque ayuda a que se hagan más skaters y claro bueno y nada ahora que estás en Madrid instalado bueno visitas a Logroño cuando puedes y tal pero digamos que día a día es en Madrid ¿cuáles son tus spots favoritos a la hora de patinar? Pues mira ahora yo aquí en Madrid mi planteamiento ha sido totalmente diferente al del modo que tuve cuando estaba en Sevilla aquí cuando me venía a Madrid después de la etapa de Bilbao he tenido como una segunda juventud ya me pegué la rodilla me recuperé y empecé a patinar con gente de aquí local con Pedro Pedro Sánchez con gente y tal al principio íbamos a patinar íbamos sobre todo al esquipar de Leganés porque ya íbamos a Leganés y ahí empecé prácticamente de cero después de la operación íbamos lo estoy recuperando y luego ya pasó la época como que nos cansamos del esquipar de Leganés y empezó a surgir lo del escombro y posiblemente el escombro sea uno de los esquipars que más he ido y si no otras opciones también muy buenas la que a mí me gusta es Tetuán el esquipar de Tetuán me gusta mucho el esquipar y también ahora recientemente estoy yendo bastante a Torrejón al esquipar de Torrejón me metí cerca de casa entonces entre semana que igual no tienes mucho tiempo voy 30 minutos una hora patino hago un poco de gimnasio y ya también me vuelvo a la rutina pero claro no es lo mismo después no tenía 25 años que salgo a patinar hasta que vuelva a casa ahora es todo mucho más voy a patinar una hora y el punto rápido que tengo que llamar si pero se aprovecha si pero se aprovecha si claro eso es fundamental para tu estabilidad mental y física y todo si no estoy por distintas circunstancias estoy 15 días sin patinar es como y estoy en el que necesito desahogarme y aparte puedes tomarlo de esta forma que es una obligación para tu trabajo al diseñar parques tienes que estar seguido probando materiales probando suelos probando la subreacción con la tabla con el cuerpo humano es parte del trabajo si si a ver si si no si si te entiendo lo digo para tu subconsciente para justificarte a la hora de patinar haz más no no yo eso no lo relaciono es más yo ahora mismo patino pero ya no patino como antes yo ahora suelo patino flat trucos de suelo un poquito de bordillo un poco más no salgo de ese todo lo que sea cosas de sencillidad ni me planteo patinar en un cuarto o sea es que ni me planteo fuera ni de broma patino flat pero tampoco hay una relación tan directa entre que deseas buen skater y ser buen diseñador de skaters no no para nada era en plan broma para conozco diseñadores de skaters que pues igual no no lo van a hacer más que o sea flip o sea flip y popsobit no salen de ahí no tienen más frutos pero son muy buenos diseñadores de skaters conocen el mundo del skate conocen los spots porque tampoco hay una relación directa entre que tengas que patinarlo todo y tal a que seas un buen diseñador de skaters o no hay tanta relación entre una cosa y la otra a jugar no estoy diseñando skaters pero ya te digo patino flat patino gordillo y poco más no salgo de ahí y cada día menos porque ya aprender que cuesta cada vez me cuesta más muscularmente qué te voy a contar un horror educado 2.3 que tengo que ir al físico o que no ya tengo que hacer estiramientos obligatoriamente patino tres días o una semana patino dos días tres días y si no hago estiramientos hace cuartos luego me tiro 15 días mucho polvo es más complicado ahora pero bueno yo entre la etapa que estuve en Sevilla que la disfruté mucho y patino mucho y me lo paso muy bien y la etapa que he estado ahora en Madrid y patinando pues te diría que casi igual he disfrutado más la etapa ya que eres más adulto eres más consciente de lo que te gusta de lo que no de lo que necesitas y luego vamos esta etapa para mí ha sido como una segunda juventud de los 35 36 a los 40 41 para mí ha sido como una segunda juventud de volver a patinar y tal de los 25 a los 30 fue la época más de trabajar de empezar con una etapa laboral quizás con una lesión en la rodilla que no te has superado pero yo tenía como esas dos etapas buenas y entremedia se tiene una etapa un poquito peor en lo que la patina es ser sí pero bueno de todo se aprende de todo se saca una experiencia claro ya caray ya conoces más tus límites yo de lo que voy a patinar y tal vamos a mesquilar y patinar y patinar nunca pues seguramente habrá muchos spots que igual no es top porque quiero patinar muchos años quiero patinar muchos días no me voy a arreglar a matarme en este bowl o a matarme en este spot que no me voy a patinar nunca te conoces mejor a ti mismo sabes de lo que puedes y lo que no puedes otra fase otra fase completamente distinta con la época de su vida bueno pues nada menudo repaso le hemos pegado así a la vida por fases y laboral y escateramente pero ha quedado bien sí 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 igual no sé igual hay skaters que pueden estar al 100% de forma lineal continua siempre hay alguno que lo parece bajones. Sí, bueno, alguno consigue tener mucha estabilidad y siempre patinando igualmente. Pero yo a ti te llevo subidas y bajadas. Nunca he dejado de patinar desde que tengo 13 años, siempre he patinado, pero más, menos, más intensidad, disfrutando más, disfrutando menos, siempre con subidas y bajadas. Bueno, pues que siga la época buena de Madrid y que siga aumentando y manteniéndose. Que también en el trabajo sigan esos proyectos, por ti y por todos, porque cada vez que haces algo, pues para la gente que patina es un beneficio, porque es un seguro de que va a estar guay el spot. Y nada, gracias por tu tiempo y nada, seguir a tope. Gracias a ti. Y nos veremos pronto. Muchas gracias. Venga. Un fuerte abrazo Dani. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.